La ves en la disco y quiere bailar Hasta en la playa quiere bailar Se hace cala con su cata pa' ir a jambiar Llego el fin de semana, vamos a sandungiar Mujeres, bailen los hombres Guayere, mujeres, bailen La ves en la disco y quiere bailar Hasta en la playa quiere bailar Se hace cala con su cata pa' ir a jambiar Llego el fin de semana, vamos a sandungiar Mujeres, bailen los hombres Guayere, mujeres, bailen La ves en la playa quiere bailar Consul, guarda la corta Voy a sandungar, vamos en baja Vamos de rumba hasta por la mañana Saca la champaña, llegó el fin de semana Por si hay nebulas, deja una en la cintura Tú sabes, siempre la tiran al de farándulas A los 24 dando vueltas en la cadila Por si rebulean cuatro cortas champonias Ella se queda con la disco entera Antes rockera, ahora es rapera Baila, bella sandunguera Con tu miña hasta abajo, morena La ves en la disco y quiere bailar Hasta en la playa quiere bailar Se hace cala con su cata pa' ir a jambiar Llego' el fin de semana, vamos a sandungiar Llegó el fin de semana, vamos a sandungiar Llegó el fin de semana, vamos a sandungiar Mujeres, bailen Los sicarios, fronteo Eo, eo, ea, ea Hasta abajo bailo tea Eo, eo, ea, ea Me voy con la sandunguera Eo, eo, ea, ea Hasta abajo bailo tea Eo, eo, ea, ea Me voy con la sandunguera La vez en la disco y quiere bailar Hasta en la playa quiere bailar Se acercala con su gata a bailar Llego el fin de semana Vamos a sandunguera Mujeres, bailen Los hombres, guayen Mujeres, bailen Los sicarios, fronteo La vez en la disco y quiere bailar Hasta en la playa quiere bailar Se acercala con su gata a bailar Llego el fin de semana Vamos a sandunguera Mujeres, bailen Los hombres, guayen Mujeres, bailen Los sicarios, fronteo Yeah Kino Rankin En Ranqueadera La NMTCM DJ Pablo En Ranqueadera